¿Qué tal amigos cibernauta? Qué bueno que nos acompañe el día de hoy. Mi nombre es Sinoa Martínez, bienvenido a su programa Nutribella. El día de hoy vamos a platicar acerca de la urticaria, un problema de la piel que pueden presentar los niños, los bebés, los adultos, los jóvenes, cualquier tipo de persona, así que nos va a ser de mucha utilidad escuchar acerca de este problema. Acompáñenme, comenzamos. Bien amigos, platiquemos entonces de la urticaria. ¿Qué es la urticaria? Bueno, realmente es una inflamación de la piel que provoca ronchas, ese abultamiento de la piel que se ve rojo y que viene a razón de esa sensación de comezón, de picazón, de prurito, donde la persona se rasca y de repente donde se rasgó aparece una roncha. Esa es la urticaria y que puede ser la roncha que va creciendo, se va haciendo más grande o puede irse diseminando, aparecer nuevas ronchas de tal manera que abarca todo el brazo, toda la pierna, todo el cuerpo, pero aquí lo importante es saber cuáles son las causas de la urticaria. Bueno, cuando estamos hablando de los pequeños, de los niños, que nos vamos a enfocar a ellos en esta ocasión, bueno, hay que saber que esos niños todavía están en desarrollo, todavía están creciendo, están madurando órganos, sistemas, está aprendiendo. Así como el niño aprende de la sociedad, aprende a hablar, aprende quiénes son sus hermanos, su familia, etc., el cuerpo también está en una etapa de aprendizaje. De tal manera que el cuerpo, por ejemplo, cuando viene una bacteria y ataca al sistema, a nuestro cuerpo, algún sistema respiratorio, renal, digestivo, etc., el sistema inmune, bueno, todo el sistema se enferma, pero el sistema inmune se dedica a observar, a aprender de esa bacteria, cómo es, cómo trabaja, y genera un anticuerpo específico contra esa bacteria. Y ya cuando esa bacteria se vuelva a presentar en un futuro, es más fácil atacarla. Ya incluso la ataca antes de que no se enferme. A ese proceso se le conoce como inmunidad. El niño va creando inmunidad a las bacterias, a los virus, a los hongos, etc. Entonces, el cuerpo todavía está creciendo, está aprendiendo, está madurando, principalmente su sistema inmune. Pero, ¿qué pasa? O sea, cuando entra una bacteria y de repente al mismo tiempo, o tiempo seguido, le damos un fármaco, un medicamento que hace la actividad del sistema inmune. El sistema inmune entonces ya no trabaja, ya no aprendió esa bacteria, ya no la estudió, ya no la analizó, ya no creó inmunidad. Y esto lo que nos puede traer como consecuencia es que cuando se presente esa bacteria nuevamente, pues ya el sistema inmune, como no ha creado inmunidad, no la ataca y se vuelve a enfermar. Y entonces le volvemos a dar un medicamento y el sistema inmune vuelve a perderse esa oportunidad para desarrollar, para crecer. De tal manera que el sistema inmune se harta y dice, bueno, ya, yo no estoy creciendo, no estoy desarrollando. ¿Qué es lo que me lo impide? Ah, este, este fármaco, este medicamento. No me deja prender, no me deja desarrollar. Cuando vuelva ese medicamento lo voy a neutralizar. Y entonces así es como identifica que el medicamento es una sustancia tóxica y reacciona. Y te lo indica, te lo hace saber provocando ronchas en la piel. Es un indicador. Así cuando una persona tiene una roncha en la piel, debes de pensar, es un indicador que me está diciendo que algo estoy consumiendo, que algo me está intoxicando, que está evitando mi desarrollo, mi maduración, mi actividad natural del cuerpo. Y me lo dice el cuerpo con la aparición de esa roncha. Por eso es que la urticaria puede aparecer cuando uno de nuestros niños o una persona cualquiera presenta ronchas cuando está tomando mucho medicamento. O pueden ser alimentos, ciertos alimentos que llevan algún conservador, que llevan algún colorante, que ahora la comida para los bebés, los niños, tienen colores muy llamativos, que morados, verdes, rojos, amarillos. Pero ese colorante no es natural, no es del alimento. Ha hecho usted una papilla de plátano, sale de un color. Y cuando la vemos ahí en un estante de esas comidas prefabricadas, viene de color amarillo, porque así lo relacionamos a plátano amarillo. Pero entonces no es el color natural, ese amarillo viene de otro lugar, es un colorante artificial que le pusieron. Y entonces llega al cuerpo ese colorante o ese conservador, fíjese, el conservador, que evita la descomposición del alimento. Cuando nosotros comemos algo, nosotros debemos de descomponer el alimento para aprovecharlo. Pero va un conservador que evita la descomposición. ¿Qué pasa? Nos dificulta el trabajo, nos dificulta la nutrición. Y el cuerpo dice, tú no me estás dejando trabajar, tú no me estás dejando que aproveche los nutrientes. Tú eres el que no me está funcionando para nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eres una toxina. Me estás intoxicando, me estás aletargando el proceso, me lo estás haciendo más difícil. Entonces, tú eres una toxina y entonces le voy a avisar a mi cuerpo que está consumiendo algo que no funciona, que no sirve. Y entonces, por el consumo de conservadores o colorantes artificiales, aparece la urticaria. En pocas palabras, aparece cuando algo de nuestro cuerpo no está trabajando bien, porque tú le metiste un fármaco, una comida inadecuada, lo estás intoxicando con algo que es sintético, que no le funciona al cuerpo y así te lo dice con una roncha. Es una reacción alergénica, es una reacción del sistema inmune. Es la manera de decirte, ojo, no estás consumiendo lo que debes de consumir. Entonces, vamos a hablar más específicamente de las causas. ¿Qué les parece? Vamos a un corte y regresamos. Séptima Expo Siempre Saludable. Asiste a los días 26, 27 y 28 de mayo a Expo Guadalajara, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Avenida Mariano Otero, número 1499, en Guadalajara, Jalisco. Mayores informes en exposiempresaludable.com.x Entrada al libro. Bien, amigos, ya estamos de vuelta platicando acerca de la urticaria. Acuérdese, es una reacción del sistema inmunológico que nos indica que algo dentro del cuerpo no está trabajando adecuadamente, que algo nos está intoxicando. ¿Qué puede ser? Bueno, un fármaco, ¿verdad?, un medicamento, puede ser la comida. Generalmente, cuando los niños ya empiezan a consumir alimentos sólidos, ya les damos lo mismo que a la gente adulta, ¿no? Y se pueden intoxicar por mariscos, por almendras, por nueces, por leches. Ahí, por ejemplo, con la leche, muy importante, la leche de vaca. La leche de vaca, ¿para quién cree que fabrica la vaca la leche? Para su becerrito, no para nosotros. Entonces, nosotros no debiéramos de consumir esa leche porque no está diseñada para nosotros. Nosotros debemos de consumir leches que estén diseñadas para nosotros. Por ejemplo, leches de almendra, leche de coco. Esos frutos, esas semillas, la naturaleza las fabrica para nosotros, no para ellos mismos. Ahí la vaca la fabrica para ellos mismos, pero las plantas la fabrican para nosotros. Esa sí está diseñada para que nosotros la aprovechemos y esas leches debemos de consumir. No leches de otros animales, pero bueno, eso nos puede causar un conflicto, un problema y causar esa urticaria. Los productos como leches, quesos, por ejemplo, yogures, todo lo que esté fabricado a base de leche de vaca, leche de cabra, también puede provocar urticaria. Ahora, también puede ser, no nada más algo interno, sino algo externo. El tipo de ropa que utilizamos, muy apretada. En los bebés nos regalan una mantita, nos regalan una cobijita, pero no deja respirar la piel, se encierra mucho el calor, no permite la ventilación y al cobijarlo, al ponerle ese gorrito, esa prenda, esa cobija, le salen ronchas. Ah, bueno, pues esa urticaria es porque algo por fuera no está asentando bien, no es lo correcto, no es la tela adecuada. O también lo exposimos mucho al sol, el sol también causa ronchas, porque la piel del bebé es muy, muy delicada, muy delgada, la de los niños, por ejemplo, o sobre todo cuando la piel es más blanca, también hay que tener cuidado. O quizá lo dejamos en un lugar sin cobijo, ¿verdad? Ahí que anduviera en el aire, el aire, el viento fuerte, es lo que también puede causar ronchas. O mucho también los pelos de los animales, los gatos, los pájaros, las aves, todas esas mascotas que están en casa debemos de buscarle correctamente su lugar, no que convivan en los mismos lugares donde uno. Vemos que a veces ponemos al animalito en la cama, en el sillón, no cada animalito debe tener su lugar. Y sí, lo queremos mucho y lo adoramos y son parte de la familia, pero así como uno no va a comer al baño, por ejemplo, o no va a dormir ahí afuera de la casa, pues uno debe buscarse sus lugares para uno y para sus mascotas también sus lugares. Por ejemplo, no nos vamos a dormir nosotros, por ejemplo, a la cama de los hijos y los hijos a la cama de la mascota y la mascota a la cama de la mujer. No, todas las caras quieren su lugar para evitar que haya alguna reacción alérgica, alguna roncha, alguna urticaria por ese tipo de confusiones. Bueno, ahora, ¿qué les parece si ya dijimos, puede ser por algo que estás comiendo que te está intoxicando o algo, fuentes externas ambientales que pueden provocarte una roncha? La ropa, por ejemplo, o las inclemencias del tiempo o el polvo, las cucarachas, por ejemplo, los ácaros, los pelos de animales, etcétera, pueden provocar tu urticaria. Es algo que por lo general no es peligroso, pero sí es una señal de alarma para decirte que tu cuerpo se está intoxicando por dentro o por fuera. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué les parece si les brindo una fórmula herbolaria, una mezcla de plantas excelente para la urticaria, para tomarla y bañarnos con ella también? Ahora, si principalmente ya identificamos que la intoxicación es por algo tomado, el fármaco, los alimentos, entonces se debe de tomar. Si es algo por fuera, el polvo, la contaminación, el sol, el frío, que uno puede tener ronchas inclusive por el frío, entonces se debe de bañar con ella. ¿Cuál es la fórmula? Lleva lo siguiente, la primer planta, agüegüete. Agüegüete es excelente en este caso de urticarias, de ronchas en la piel. Vamos a agregar manzanilla, hoja con tallo, la manzanilla de hoja con tallo. También vamos a agregar nuestra hierba del perro, una planta excelente para ese tipo de intoxicaciones, hierba del perro. Y por último, flor de jamaica real. Esas cuatro plantas se revuelven, una cucharada de la mezcla para un litro de agua, 10 minutos de hervor a fuego lento, se cuela y aquí vamos a tomarla. Si son la persona que vamos a tener es de tres años hacia adelante. De tres años hacia arriba hay que tomar un litro al día como aguareuso. Y bueno, si es menor de tres años la persona que vamos a tratar un bebito, por ejemplo, nada más hay que hacer baños de cuerpo completo. De acuerdo, de cero a tres años se utiliza la fórmula para baños de cuerpo completo, baños de tina de preferencia. Y si es de tres años en adelante, se baña también, ¿verdad? Y se toma además un litro al día como agua de uso. Acuérdense, tomado nada más de tres años hacia arriba y baños de la edad que sea. De acuerdo, y con eso vamos a retirar nosotros las infecciones, lo que está intoxicando y sobre todo desinflamar esa roncha, desinflamar esa imperfección de la piel. Ahora, para quitar más rápido esa sensación de comezón, de prurito, de dolor, de molestia, podemos aplicar un gel de amamelis. Después de hacer el baño, aplicamos el gel de amamelis para refrescar la piel y que se regenere más rápido. Esa es la fórmula que les comparto, amigos. Y bueno, recuerden mantenerse siempre en contacto a través de nuestra página de internet, radiolavozdelangeldetusalud.mx y también a su servidor a través de la página de Facebook, Sinue Asesor Herbolario. Ah, por cierto, les recuerdo también que ya está próximo el evento en Guadalajara, Séptima Expo Siempre Saludable en Guadalajara, Jalisco. Las fechas de este evento son del 26 al 28. 26, 27 y 28 de mayo. El día viernes, que es el día 26, desde las 4 de la tarde a las 9 de la noche. El día sábado y domingo, desde 9 de la mañana a 9 de la noche. Recuerden, la entrada es gratis. La asesoría por parte de los asesores de La Voz del Ángel de tu Salud también es gratis. Y va a encontrar grandes descuentos, medicina alternativa, reflexología, muchas cosas muy interesantes. Así que lo invito a la Séptima Expo Siempre Saludable. Más información, www.exposiempresaludable.com.mx Amigos, por mi parte es todo. ¡Excelente día! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. ¡Gracias! ¡Gracias!